Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy los convocamos porque estamos lanzando el programa Bicisegura. Es un programa de registro único de bicicletas, porque la realidad es, como bien siempre lo dice el Intendente, uno desde seguridad tiene que pensar continuamente diferentes herramientas y teniendo en cuenta que el hurto de bicicleta y el robo de bicicleta era una conflictividad y un delito que se venía sucediendo en Mercedes, pensamos en el registro único como un elemento más para poder hacer un seguimiento y una trazabilidad de la bicicleta, de los cuales nosotros desde la municipalidad vamos a otorgar como si fuese una especie de patente, vamos a registrarlos mediante un sistema que es bicisegura.mercedes.gov.ar y a partir de ahí ustedes van a registrarse, a hacer un empadronamiento, se les va a colocar la etiqueta y es un dispositivo totalmente gratuito. Se invita a todos a que registren, por eso se puede registrar por persona y después por cada una de las bicicletas que tenga el grupo familiar, por supuesto para que los menores también puedan registrarse con sus padres y bueno, es una herramienta más que estamos brindando. Sí, pero además ocurre otra cosa, que hace pocos años ahora está más disponible el bicicleta que son de otros precios también, muchísimo más caro. También había quien agarraba una bicicleta y cruzaba la ciudad y era abandonada, hay muchas bicicletas que fueron abandonadas y que después no pasan más por la comisaría, incluso es cuando encuentra la policía, no pasan más por la comisaría y van a parar a depósito. No, no, no es algo obligatorio, sino que es algo claramente optativo que cada uno va a definir si quieren padronarse o no. Primero tienen que ingresar a bicisegura.mercedes.gov.ar y una vez que registraron ahí, se los va a convocar por teléfono para que vengan acá a la dirección de seguridad donde se les va a colocar la etiqueta para que quede en la bicicleta. Bueno, muy buenos días a todos, gracias por estar presentes. Sí, este es un programa que se ha pensado y diseñado en función de una realidad que recién hacían referencia, históricamente es y ha sido un problema el robo de bicicleta. Hoy tiene un costo muy elevado una bici. Y por otro lado, poner al servicio todos los dispositivos que tiene la municipalidad para abordar una problemática concreta. Así como los autos tienen una patente, en este caso lo que se busca es generar conciencia también en quienes compran bicicletas. Sabemos que se estila mucho hoy por Facebook, por redes, comprar bicicletas usadas. Entonces, creemos que esto va a ser una costumbre que va a ir creciendo. Por eso, no solamente aprovechamos esta oportunidad y agradecemos la discusión del programa, también vamos a estar en la escuela fomentándolo porque tiene que ver con una conciencia mucho más profunda del cuidado de los bienes de nuestra gente, el respeto de las normas por parte de todos, y por otro lado, de pensar soluciones prácticas a problemas concretos. Hoy a nadie se le escapa que, lo decía un funcionario de la provincia, que en función de la crisis que estamos atravesando, crece el delito contra la propiedad. Esta es unánime toda la doctrina de la tecnología al señalar esto, y es un dato crudo y duro de la realidad. Bueno, frente a eso, ¿qué hacemos? Buscamos respuestas, buscamos acciones. Vamos a estar también en los diferentes espacios públicos, con este programa, tratando de incentivar a la gente a que se inscriba, a que registre su propia bicicleta.